Este merengue va para todas mis viejitas y viejos Esto lo trae sentimiento a mí Ahora sí, a ver, a ver Saque la pareja que está en el rincón Vamos mío pues, a bailar, a bailar ¡Ay, que reina la alegría! ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí les traigo un nuevo merengue con mucho ritmo y mucho sabor Para que gocen toda mi gente con alegría y con emoción Es un merengue bien calientito y muy sabroso para bailar Para que gocen en mi pueblito con este ritmo tan especial A ver muchachos, saquen parejas que nadie se quede sin bailar Porque ya ha comenzado la fiesta y todos vamos a disfrutar Que sirvan miche, cerveza y vino para todo el que quiera beber Porque aquí está el sentimiento andino pa' tocar hasta el amanecer Esta parranda está muy sabrosa y nadie en cena quiere perder Esta parranda está muy sabrosa y nadie en cena quiere perder Vamos a bailar, Jolmín Vamos a bailar allá en Río Negro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Sabroso, zapateos y chile ¡Zapatea, zapatea! Mira que ella se le está quemando el arroz Mira como se le quema el arroz ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho cuidado! Todos alegres están bailando, también tomando cerveza y ron Y este conjunto sigue tocando para animar este parrandón Viva la vida por ser tan bella Vivan las chicas para gozar Viva la música de mi tierra que es la que sí nos hace alegrar A ver muchachos, saquen parejas que nadie se quede sin bailar Porque ya ha comenzado la fiesta y todos vamos a disfrutar Que sirvan miche, cerveza y vino para todo el que quiera beber Porque aquí está sentimiento andino para tocar hasta el amanecer Esta parranda está muy sabrosa y nadie se la quiere perder Esta parranda está muy sabrosa y nadie se la quiere perder A ver muchachos, saquen parejas que nadie se quede sin bailar Porque ya ha comenzado la fiesta y todos vamos a disfrutar Que sirvan miche, cerveza y vino para todo el que quiera beber Porque aquí está sentimiento andino para tocar hasta el amanecer Esta parranda está muy sabrosa y nadie se la quiere perder Esta parranda está muy sabrosa y nadie se la quiere perder